¿Se viene River o no se viene, Tití? Sí, señor, ahí lo tenés. Aparece el millonario encabezado por Leo Poncio. ¡Está River! Buen recibimiento para el equipo de Marcelo Gallardo. ¿Se viene Belgrano o no se viene, Ángela Lerena? Se nos viene el comienzo en el Monumental. Vamos a ver el Pirata. Va a tocar Bieler con Matías Suárez. Y arranca el fútbol por Telefe. Pita a la Molina, señores. Ya juegan River y Belgrano. Y Matías Suárez se demora. Y cae al piso Iván Alonso. Va la pelota hacia la derecha para Romero. Va saliendo Romero. Hoy jugando como lateral derecho, como bien marcaba en la previa Ángela Lerena. Va recuperando la pelota de Ariel Rojas. Entregándose a la izquierda. No llega Sebastián Driossi. El lateral es para Belgrano. Viti Martínez por derecha, Rojas por izquierda. Contaron que hay un hongo que está haciendo que se levante el pasto. Está perjudicado por un hongo la cancha. El centro arriba. Bieler parecía que rechazaba. Cabecea ahora Farri arriba Maidana. Intenta Quiroga. Está habilitado Bieler. Habilitado Bieler. Tiene el primero. Ahí está Bieler. Tapó Batalla. Brillante Augusto Batalla. Anticipándose a la jugada. Leyéndola con anticipación. Brillante. El uno de River. Le tapó el gol a Bieler que estaba perfectamente habilitado. Lo tuvo Belgrano. Excelente. No dudó un segundo. Si dudaba era gol. Porque en la velocidad. Ahí. Cuando para la pelota se le va encima. Perfecto. Como dicen los libros. Me parece que se lastimó la boca en el choque con Bieler. Bieler batalla. Sí. Ahí se ve. Justo. Justo cuando lo decías. Con el botín izquierdo lo tocaba arriba en el labio. Alonso. Buena hacia la derecha. Se viene Camilo. Se viene Mallada. La tiene el uruguayo Mallada. Va a sacar el centro o no. Levanta la cabeza. Juega para Nacho. El rebote le queda al Pitti. El Pitti al arco. Por encima del travesaño. Salida del fondo para Belgrano. Esto es lo que le da Pitti Martínez jugar en ese sector. Le queda la pelota. Y enseguida está acomodado y perfilado para rematar al arco. No es lo mismo si juega del otro lado. Por eso Héctor derecho. Pero como ven hasta aquí se da el abanico de posibilidades que tiene River en ataque. De derecha a izquierda muchos futbolistas bien abiertos. Ahí los ven. En este caso Belgrano volviendo atrás. Pero ven como llegan los volantes de River. Como se va volando de jugadores de rojo. Sale la pelota. Le queda Pitti Martínez. Y el remate. Y esta era la mano de Poncio. Viene con la pelota. Mallada está de 7. Pitti Martínez como en la posición de 8. Entre esos 3 buscan triangular ahí. Poncio ganaba y jugaba para Driuzzi. Se viene Seba Driuzzi. Por la izquierda le pica Rojas. Va Driuzzi. Va Driuzzi. Se viene River en busca del primero. Driuzzi toca hacia afuera para Rojas. Espera Alonso en el área por el segundo palo. Espera el Pitti Martínez. En el centro para Alonso. Uy Alonso. Alonso no se creyó que estaba tan solo. En el punto penal casi zambulléndose. Lo tuvo River. Estaba perfectamente habilitado el uruguayo. Y ahí saque de arco para Belgrano. Qué bien Rojas porque hizo la pausa. Le quedó para su pierna menos hábil. Sin embargo le puso un pase bárbaro a Iván Alonso. Me queda la duda de cuánta violencia llevaba el remate. Cómodamente podría haber buscado controlarla con el pecho. Para jugar un poco más. Pero bien como le dice Feller. No sabía que estaba tan solo. Le pega Alonso. La pelota rebota en Lima. Y este es Poncio. Y ya la juega otra vez para el Pitti Martínez. Entregó para Driuzzi. Driuzzi de taco. Ganó Martínez. Se viene el Pitti. Puede ser el primero. La pelota para Rojas. Puede ser el primero. El centro. Y está. Y se la quedó. Se la quedó Costa. Pedía un empujón. Pedía. Me pareció. Sabés que me pareció que lo empujaron a Alonso. Se lo movieron antes de patear, ¿no? Sí. Despacito le digo. Tiene que ver con lo que decía recién Ariel Rodríguez. Madelón lo tiene Matías Suárez encima de Poncio. Constantemente le dice no te despegues. Por eso es que Poncio no sirve como salida para River ahora. Ven que acá se ve completa la jugada. Siempre hay pase. Ven que hay pase. Y River lo sabe. No se desespera. Ahí en el medio del área. Yo no. A ver. En la cancha lo vi mucho más. Vamos viendo. Así que un poco sufro. Pero también está conforme con el equipo. Ahí se viene Milano. Va Milano. Toca para Matías. Buena combinación. Se viene Lorto. No se mete en el área. Lorto le queda Suárez. Justito Maidana. Justito Maidana. Suárez resolvió bien. Porque le dio de zurda con su pierna menos hábil. Pero un movimiento repentino para poder impactar en el balón. Pegó el Maidana. Tiro de esquina para Belgrano. Ven que con mucho menos control de partido Belgrano se las arregla. Tic, tic. Muy buena jugada. Espectacular maniobra. Después le queda casi de casualidad en un rebote a Matías Suárez. A la derecha está Matías Suárez. Irá abierto. O irá cerrado. A llegar el envío. Pasó Suárez. Le pega Velázquez. Arriba el cabezazo de Romero. Y ahí tira de esquina otra vez. Sí, señor. Tiro de esquina nuevamente para Belgrano. Ahora desde la derecha. Bueno, y la proporción de pelota en el área de Belgrano. Mallada y puede ser. Y Mallada y puede ser. Y Mallada puede ser. Mete el centro arriba. Piden penal. Piden penal. Una mano en el camino. Ya la repasa Ariel Rodríguez. Todo el monumental reclamándola. Tiene el Pitti en el área. Todavía el Pitti al arco. Desvío. Corner. Tiro de esquina para River. Cabezo Nacho reclama en mano. Y ahora tiro de esquina. Se levanta el Pueblo Millonario. Muy buena la jugada por derecha. Entre Pitti y Mallada. Ahí está. Mallada tuvo tiempo para mirar. No ve el hueco. Busca por arriba. Se pide una infracción. No, en realidad no termina de levantarla. Pelota la rebota en el pecho. Después este es el remate de Pitti Martínez. La juega Lima hacia atrás. Devuelve a Costa. No, Casco ahí no. Casco ahí no. La recupera bien. Y la entregaron para Nacho. El centro llovido de Nacho. Y se lo ha perdido. Se lo perdió Alonso. Cabezazo al primer palo. Aquí abajo. Se levantaron todos a gritar el gol. Se salvó Belgrano. Son los primeros y mejores minutos de River. Nacho Fernández. Cabeza levantada. La pelota cae por detrás del defensor. Le cae justo Alonso. Pensé que la iba a cruzar. Porque el arquero estaba bien encima. Aquí se pide penal. Que no hay, por supuesto. Se cae al dividir la pelota Pitti Martínez. Pero es el momento. El mejor momento de River. Se viene Camilo Mallada. 42.40. El primer tiempo. Mallada al arco. Desviado el intento del uruguayo. Salida otra vez del fondo para Belgrano. Quizá no es lo más aconsejable. Además estaba lejos. El Pitti Martínez. Buena para Camilo. Se viene Mallada. Sigue Mallada. Mete el centro. Mal centro de Camilo. Y me parece que no va ni a sacar a Costa. ¿No? Mira el cronómetro de la Molina. Y no sacará nomás. Se la pide el árbitro. Señoras y señores. Pita la Molina. Final de los primeros 45 minutos en el Monumental. Por ahora River y Belgrano no se sacan diferencias. Por ahora Millonarios y Piratas igualan 0 a 0. Vamos, vamos. Estás preparado. Mire que Titi y Ángela vienen con muchos goles. Sí, sí, sí. Claro. Lo vamos a cumplir. Va a mover Alonso. Se nos viene el segundo tiempo por la pantalla de Telefe. Va a pitar la Molina. River en busca de los tres puntos. Belgrano quiere sorprender una vez más en el Monumental. Va a tocar el uruguayo. Mueve Iván. Y ya juega hacia atrás para Nacho. Juegan River y Belgrano. La segunda parte en el Monumental por Telefe. Camilo Mallada saliendo con Jonathan Maidana. Entregando la pelota para Martínez. Cuarta. Va saliendo River del fondo. Ya recibe otra vez Maidana. La lleva Nacho Fernández. Toca el Pitti Martínez para Poncio. De primera para Seba Driuzzi. Lo persigue Milano. Por eso Driuzzi juega para el Pitti Martínez. Abierta por la izquierda. Daniel Rojas va a la pelota por la Rojas. Se viene River por la izquierda. Buscando el primero en el arranque del partido. Centro de Rojas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Driuzzi! ¡Gol! ¡Gol de River! Apareció el goleador. Apareció el pibe de las inferiores. Apareció Seba Driuzzi. Y antes del minuto del segundo tiempo. Apareció el goleador Seba Driuzzi. Para meter un derechazo. Tremendo el palo derecho. ¡Carambola ahí adentro! ¡River arriba! ¡River gana! ¡River 1! ¡Belgrano 0! ¡Lo hizo Sebastián Driuzzi! ¡Belgrano 0! 40 segundos tardó River. Muy bueno este pase fuerte. Y el centro también con mucha violencia. Esto nos da la posibilidad de acomodarse a los defensores de Belgrano. Pero además hay un muy buen movimiento de Iván Alonso por delante de Driuzzi. Que pasa corriendo a toda velocidad. El centro de Rojas rasante por abajo y fuerte. Y el movimiento de Alonso excelente. Que pasa corriendo. Se lleva la atención de los defensores. Driuzzi. Para la definición. Dijimos que iban a aparecer los goles. Bueno. Nos contestó rápido River. El gol que se va Driuzzi. Tenemos 4. Estamos por Tenefe. Buena par ahí con Nacho. Se viene Alonso. Pivotea Alonso. Le queda el piti. Por arriba. Remate desviado. Salida del fondo para Belgrano. River se pasa más rápido. Más fuerte la pelota. El bochazo largo hasta la mitad de la cancha. No podía Driuzzi. Aparece el piti. Arranca el piti. Arranca el piti. Pica Alonso. Pica Alonso. Pica Alonso. Habilitado Alonso. El segundo Alonso. Al arc. Uy que mal le pegó. Uy que mal le pegó Alonso. Buena pelota del piti Martínez. Tuvo el segundo River. River hace daño. La terminación es por afuera. En este caso por adentro. Pero la zona ahí de piti Martínez. Donde nace el gol. Es clave. A espaldas de Farré. Y le Herto ahora buen tremedio. Alonso hacia la derecha para el piti Martínez. Se viene el piti. A ver que hace el piti. Va hacia adentro el piti. Se perfila. Sigue el piti al arco. Buscando el segundo palo. Mal remate del piti. Salida del fondo para Belgrano. Salida del piti. Esto es lo que le da a piti Martínez jugar sobre la derecha. El enroscarse y tener la pierna zurda para sacar el latigazo. Igual puede usar un hombre más por afuera cuando se enrosca así. Se viene Matías. Se mete en el área. Matías Suárez. Buscándolo a Milano. El despeje termina siendo en el fondo de Martínez Cuarta. Recupera la pelota. Se viene Romero. Entrega para Farré. Farré juega para Lima. Empuja a Belgrano ahora. Gana River 1 a 0. Sigue Lima. Se viene desde el fondo. Lima. Devolución para él. Mirá la jugada de Lima. Mirá la jugada que armaron. Se viene Lima. El empate de Lima. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Gol! ¡De Belgrano! Apareció Lima desde el fondo empujando. Una doble pared de Lima. Fue ese tubo. Fue. Definió abajo. Imposible al palo derecho de batalla. Una de piratas en el Monumental. Apareció Cristian Lima. Y a los 14 de este segundo tiempo empata Belgrano. Ahora en el Monumental. River y Belgrano están 1 a 1. Lo hizo Lima. ¡Qué golazo hizo Lima! Pasó por el medio. No lo tocó nadie. Tac, tac, tac. Ahí se enrosca un poquito. En el pase del Hértora. Pero hasta la claridad conceptual. De poner la pelota donde la pone. Bien alejada de batalla. Abajo. Jugadón de Lima. Que pasó al ataque. Marcador central tirando paredes. La verdad. Gran maniobra. Gol espectacular de Belgrano. ¡Uy! Maidana la regaló. Y se viene la contra. Está habilitado Suárez. Si le hacen bien. Si le hacen bien ese gol de Belgrano. Si le hacen bien ese gol de Belgrano. Va Matías. Suárez juega para Bieler. Bieler se mete justito. Poncio. Justito Poncio. Impecable. Qué salvada providencial de Poncio. Bieler. Miren. Bieler. No pasa nunca. No pasa nunca. Suárez lo espera. Por eso no le puede dar ese pase final. Y la recuperación de River. Lo tuvo Belgrano ahí. Va saliendo Leo Poncio. Tiene cuarta. Entregando para Casco. ¿Quién se muestra? ¿Quién la pide? Casco juega para Rojas. Se viene Ariel Rojas. Por abajo para Alonso. Pivotea bien para Casco. Se mete en el área. Puede ser el segundo. Pero está centro para el Petit. ¡Está! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Azo de River! ¡Gol! Del millonario. Gol de River. Gol del Petit. Jugada que inició Milton Casco. Gran combinación. Con Rojas por la izquierda. Metió el centro por abajo. Y apareció con el arco de frente. El Petit Martínez. De zurda abajo. Imposible para Costa. Otra vez arriba el millonario. Otra vez arriba River. A los 23 lo hizo el Petit Martínez. Gana River 2 a 1. Parte final de la maniobra. Rojas. Casco. Miren hasta dónde llega Casco. Es el jugador más adelantado de River. Decide frenar y poner a jugar a Petit Martínez. Ahí está la definición de Petit. Sin dudas. Bien pegada. No da posibilidad al arquero. Jugadón de River. Gran maniobra para marcar el 2 a 1. Justo le decíamos. Esto es lo que vinimos a ver. Un River mucho más activo. Y Belgrano agazapado. Se armó el partido. Ganá bien River 2 a 1. Empieza el romance entre Petit y la hinchada. Juegan muy bien Triusias a la derecha. Se viene mallada. Va Camilo. Mallada al arco. Intentando darle con al revés del pie derecho. Buscando el chanfle. Se la quedó a Costa que ya le mete largo el pelo a Tazo Milano. A las espaldas de Casco. Este es el aplauso para Alonso. Lo que es hacer un gol en una final, ¿no? Claro. Amigo, ¿qué te parece? ¿Cuánto vale? Bueno, se viene uno de los pollitos del muñeco Gallardo. El pibe Ezequiel Palacios. Le encanta el tucumano a Gallardo. Ya entró el otro día contra Lanús. Y ahora va a ingresar. Ya te confirmo quién sale. Fernández con el número 26. Aplausos para Nacho también, ¿eh? Jugador muy importante para River. Que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Ha ido creciendo mucho, digo, en los últimos tiempos. Jugó bien el primer tiempo. Era de lo mejorcito de River cuando a River no le salían las cosas. En esta segunda parte bajó un poco su rendimiento. Velázquez va a llegar al fondo. Velázquez se perfila para sacar la desurda. Velázquez juega hacia adentro. Está buena de Belgrano. La tiene, mete el centro. Rebote y le va a quedar a batalla. Otra vez Poncio para el cruce. Otra vez Poncio para el cruce. El hombre de las mil batallas llega siempre justo cuando se lo necesita. Abel Danio gana. Quiroga juega hacia atrás. Auski jugando para Martínez. Le pico Driuzzi. Prefiere levantar la cabeza y jugar cortito el piti. Bien Auski. El balón hacia adentro para Seba Driuzzi. Pico otra vez Auski. Pelota para Auski. Ahí está Auski. Llega Auski. Llega Auski. Ahí está. Por arriba. Cruzó todo el área. Una definición exquisita. Pero con el arco muy cerrado. Con el ángulo muy cerrado para Auski. Por eso no la pudo meter. Lo tuvo River. Y ahora allí encerrados en el tiro de esquina casi. Pelea al piso uno de River. Lucha con el de Belgrano. Latina Rojas. Bueno. Bueno. Los jaguares jugaron ayer, ¿no? Rojas. Parece que Rojas el empeine derecho se está tomando. No va más Rojas. No va más Rojas. No, está calambrado. Calambrado está Rojas. Cambia entonces. No va a haber ovación. ¿Quién salía? Nos quedamos con la intriga. El Piti Martínez se iba. ¿No? Sí, seis más. Seis más. ¿Qué pasa? ¿No hay cartel? Está descompuesto el cartel. Ah, mire usted. Igual ahora está enchufado. Un poco precario el asunto. Va a pegarle el Piti Martínez. ¡El Piti! Arriba la mano y afuera. Tiro de esquina. La sacó Costa. Tiro de esquina para River. Le salió muy al centro del arco. Por eso le dio la chance al arquero. Ya la jugó. Andrade. ¡El Piti! Y el taco para Adrión. ¡Sí! Rebote y tiro de esquina otra vez para River. Tiro de esquina otra vez para el millonario. Que gana 2 a 1. Justifica la victoria. Pero todavía quedan 5 de los 6 adicionados. Gana River. Gana River 2 a 1. Partido muy, pero muy complicado para el equipo de Gallardo. ¡Uy! El caño que tiró el Piti. Este. Anótela, pero Rodríguez. ¡Ja, ja! Que la hizo el Piti Martínez. Tiro libre otra vez para el millonario. Además con esto River se prende arriba definitivamente. Queda ahí nomás de la clasificación a la Copa Libertadores. Una pisada. Dos. ¡Oh, oh! Tremendo. Y sigue con la pelota él. Si no gana el lírico, este está cerca. Partido 49. Vamos a otro 5. Putero la regaló y se viene la contra. Y agarrate. Si no hacen bien, lo liquida. Si no hacen bien, lo liquida. Va el Piti Martínez. Se va al Piti para liquidar. Cuatro contra uno. Está el gol de River. Es el tercero. Está el gol de River. El Piti tocó. ¡No! Lo sacó el arquero. ¡Lo sacó el arquero Acosta! ¡Lo sacó el arquero Acosta! No se puede creer. No se puede explicar. Entender. Contar. Narrar lo que acaba de perderse River. La tajada del año. La tajada del campeonato. La tajada de la década de Acosta. El regreso de Lucas. El regreso de Lucas Acosta. El arquero de Belgrano. Increíble lo que acaba de perder River. Tiene la última bola de la noche. Estamos a 5 segundos. ¡Anda, anda, anda! Acosta. Ahora sí. Se arrepintió Madelomba Acosta. Espinalo Acosta. Va a llegar al centro. El centro larga. Lo quiere empatar Belgrano en la última. Centro de Aquino. Arriba. Señoras y señores. Y va a ganar River. Va a ganar River. Va a ganar el equipo de Gallardo. Sufriendo. Tuvo el tercero. Mirá lo que se perdió Rodríguez. Señoras y señores. Ganó River. Ha ganado el millonario. Con goles de Driuzzi del Petit Martínez. Había empatado Lima. Y la pelota que sacó el arquero. Ganó el millonario. ¡Gan! 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 ¡Gan!